¿Qué te pasó por la cabeza cuando cruzaste la meta? Pues, sinceramente es que no sé lo que pensé, fue algo que no puedo explicarlo, pero después de toda esa carrera, con el viento que hacía, la verdad que la sufrí bastante y muchísima satisfacción. ¿Te esperabas estar también en esta carrera? Hombre, también no, yo estaba nerviosa, no sabía cómo podía pasar en la primera carrera de esta temporada, sí que he llevado una buena preparación y me esperaba poder estar adelante y disputar algo y la verdad pues que mejor no podía salir. Esta victoria hará que tus rivales te vigilen más, ¿qué tal llevas esta prisión? Bueno, la verdad que todas nos vigilamos y al fin y al cabo, pues es normal, es correr y no sé, es lo que hay. No veo que sea, a ver, es un problema, bueno, un problema no, pero no sé, no sé, bien, lo llevo bien. ¿Llevas algún amuleto cuando compites? Pues yo sí que soy muy de llevar cosas en plan, se me olvida una pulsera o algo y ya digo, buah, no puedo, pero no sé, llevo siempre las mismas pulseras y una cinta en el sillín y en el manillar verdes. Y no es que sean mis amuletos, pero me gusta llevarlo siempre. ¿Cómo llevas la difícil combinación entre estudio y ciclismo? Pues me cuesta porque tengo poco tiempo para entrenar, o sea, no el que a mí me gustaría, porque yo de clase salgo a las 5 y luego tengo particulares, entonces no dispongo de todo el tiempo que a mí me gustaría para entrenar, con lo que, pues hago lo que puedo. ¿Tienes la carrera de enoja metida en la cabeza para hacer buen puesto, incluso ganar? En hoja sí que me gustaría poder dar espectáculo y que salga bien. Y voy a ganar ya, como dije antes, soñar es gratis y sí que me gustaría ganar en hoja. Bueno, pues a ver, a ver, sí, verdad. Gracias. ¿Qué tal es el ambiente dentro del equipo KDT? Tengo entendido que todas son muy amigas. Pues sí, la verdad es que entre nosotras nos llevamos todas muy bien, somos muy buenas compañeras y trabajamos muy bien en equipo y todas muy bien. Eres una de las veteranas del equipo KDT. ¿Cómo llevas esta presión? Pues presión poca, porque nos entendemos todas muy bien y nos ayudamos entre todas como podemos y muy bien. En futuros años, ¿te gustaría seguir progresando en el ciclismo, en la estructura de multiservicios Río Miera Meruelo? Sí, la verdad es que a mí me gustaría, y bueno, creo que a mis compañeros también, intentar llegar a nuestro equipo Su-23 y Elite, porque es un claro ejemplo de todo lo que han hecho ellas desde pequeñas y nos gustaría llegar también nosotras ahí arriba. Y bueno, pero hay que ir poco a poco y ahora de momento lo que toca. ¿Recuerdas alguna situación graciosa que te haya pasado en alguna carrera? Pues sí, el año pasado en Noja me llenaron un botellín de jabón la noche de la carrera y yo lo bebí pensando que eran sales y luego me atraganté y escupía espuma, pero son cosas que pasan. ¿Qué objetivas marcas esta temporada? Pues de momento la temporada acaba de empezar y bueno, pues ir poco a poco, intentar llegar fuertes a los campeonatos de España e intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Tienes alguna carrera en especial que te gustaría ganar? Pues hombre, siempre hay varias. Pues la de Noja, el campeonato de España y pues carreras así bonitas. ¿Y el Pari Vasco? ¿No te gustaría ganar alguna? Sí, también. Hombre, a mí por gustar, me gustaría ganar todas. Venga, pues ha sido de suerte. Gracias. ¿Cómo empezó tu aficionado en el ciclismo? Pues a ver, mi familia siempre ha sido una familia de ciclistas. Mis primos, mis tíos siempre han estado en las primeras posiciones en el ciclocross y así. Pues me acuerdo que los campeonatos de España de ciclocross que hubo en Torlavega dije en plan de coñas, venga, va al año que viene corro yo también porque era la única de la familia que no corría. Y a las dos semanas resultó que ya tenía bicis para correr y al año siguiente pues nada, empecé a correr y aquí estoy. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes como ciclista? ¿El primer recuerdo? Pues cuando tenía ocho años o así me intentaron convencer para que correr era una carrera de mountain bike y yo me acuerdo que es que no sabía lo que era el piñón ni el plato ni nada y me decía mi tío ¡Soy piñones! Y gritaba yo, ¿pero eso qué es? ¿La derecha o la izquierda? Y pues ese es el primer recuerdo que tengo yo así como ciclista. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor día encima de la bici? Mi mejor día, pues no sé, puede ser el año pasado en el campeonato regional de ciclocross que era una carrera en la que yo iba pues no con muchas ganas porque no sé, era mi primer año, mi primera temporada, no había tenido buena temporada y pues al final pues me salió la carrera bastante bien, conseguí la medalla de plato y me fue bastante bien. Y mi peor día, pues yo creo que fue un día aquí en un entrenamiento del equipo que nos pusimos a subir un puerto y yo ese día me encontraba fatal y guapo, me llega aquí casi me da. ¿Qué objetivos te mandaste esta temporada? Bueno, pues esta temporada de objetivos, así yo no soy muy ambiciosa, así que con tal de acabar las carreras con buenas posiciones, no acabarlas ni atrás y poder estar este año también representando a la selección en los campeonatos de España me valdría como objetivos. ¿Y el Noha? ¿Te gustaría ganar? Hombre, sí, el Noha voy a llegar en unas circunstancias un poco complicadas porque la semana de la carrera voy a estar en Londres y no voy a poder tener allí la bici, así que no sé cómo llegaré, pero no estaría mal. Bueno, pues estos días. Gracias.